La Revista Juvenil 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 anillos, así es así se dice en español y regresamos y nos quedamos con la gente en Facebook bueno pues están ahí ahora sí al pendiente, vamos a tener cortesillas para la lucha libre para que te lances y apoyes ahora sí que pues está muy grande porque empieza la firma de autógrafos a las 7 y media así es, va a estar la mayor parte del elenco entonces no hay pretexto de que no llegues temprano y luego la parca va a estar también ahí en la firma de autógrafos mucha gente pregunta, y va a pelear ella pues sí, está ahí ni vos que la trajeron para la firma el cartel como está es como prácticamente lo ves en televisión es un cartel muy completo entonces prácticamente es nomás llegar esperar tu autógrafo y disfrutar de una muy buena función, 100% familiar todo lo que tú te quieras de hecho mira, la firma de autógrafos no se va a limitar a si tú tienes una entrada VIP es para todo el mundo si tengas un boleto de general tú vas a tener derecho a ir a la firma de autógrafos a convivir con las grandes estrellas de la AAA ¿por qué? pues porque ellos son gente muy humana entonces saben bien que es necesario prestarse a convivir con la gente oye está muy padre eso Iván verdad está muy padre eso que teniendo tu boleto general puedas tener también pues acceso con ustedes ya que después tienen que pagar un poquito más y a veces no hay verdad a veces muy apenas ahí andan en el general pero está muy padre todo esto y también este estamos viendo el cartel Silver King que bueno ahora sí es su padrino le tocó pesado un padrino santo le tocó pesado porque pues sí el que le tocó de rival ¿quién es Pagano? se va a aventar fíjate ahora sí una lucha de cuatro esquinas van contra el Pagano contra Joe Lider este pues con esos tiene y pues ¿son cuatro contra cuatro? no ese ahora sí todos contra todos todos contra todos un solo ganador y Morderclown es el que está de compañero y Morderclown el gigante que vuela porque es impresionante ya que pesa ciento sesenta kilos ciento cincuenta kilos cincuenta kilos y él agarra vuelo y supera la tercera cuerda volando como si estuviera con una pluma pero te cae como si fuera una pluma pero de plomo y ahora bueno que te tenemos aquí Verde bueno preguntarte de la lucha libre sí sí bueno vimos que aquí vimos el video también Verde cuando recién andaban buscando que vino Silber y vimos el video de de que estabas peleando y en la gasolinera la gasolinera sí de aquellos tiempos que te dicen entonces sigues trabajando despachador todavía tenemos que ganar con el cada día sí todavía sí de hecho ha sido mucho el el comentario nos preguntaban esta mañana y si son gasolineros de verdad si son despachadores y todavía trabajamos ahí en la gasolinera del boulevard independencia aún estamos trabajando y qué pasó y qué pasó cuando se acabó la gasolina qué hacían ahí de hecho pues a nosotros nos sacaban otras dos tres maromas sus rutinas era para que graban una sesión ahora sí sin límite de litros en el piso sí pero oye y por qué usan el atuendo o el uniforme de la gasolinera se les quedó porque de ahí nacieron por qué nos patrocina nos patrocina sí bueno este cómo te digo primero déjenme quito este mugrero porque para empezar siempre ha sido eso que si somos o no somos porque la gente nos conoce en las redes sin la máscara yo llego con máscara pero me la quito delante de la de la gente yo lucho sin la máscara igual que mi compañero que es lo que quieren vernos sin ellas porque ya pasó un detallito que si son o no son no creían ah se sube otro que pensaron que eran otras personas inclusive a Silvers lo estaban echando de fraudulento el día de la lucha entonces nos subimos en nuestro debut papas y vámonos fuera tapa delante de la gente ah ok y por un al menos por unos segundos un minuto que en lo que está se hizo esa interrogante parecía veloria todo en silencio en lo que nos quitábamos la máscara y el griterío en cuanto vieron que que si eran que si son los monos del face si son los del video que se hicieron miran si soy ama si soy y bueno ya regresamos estamos ya totalmente en vivo tenemos aquí luchadores triple a que bueno en este caso nos acompañan ahora si los ahijados de silver king que está mega y está verde y ustedes este mega cuando vas a pelear o ya peleaste como es tu tu historia bueno miran si casi siempre acompaño a silver en algunas fechas pero no siempre en todas porque prácticamente yo manejo un poquito más en lo que es detrás de el estar como personaje con él y manejar más la carrera de silver ahorita acompañar a los chavos roja y verde y estar manejando todo ese tipo de cosas pero no entramos juntos en capacitación también y siempre me estoy detrás del del asunto como una especie de representación como un ángel de la guarda que llegue en el momento que no se necesita así es siempre todo de hecho yo me acuerdo de mega que en una pelea ahora si voy a decirlo bien porque este que tenía la sangre la máscara ensangrentada así es la vez pasada de monterrey contra los de monterrey si era contra garzas contra bagners esa pelea estuvo muy fuerte van a hacer alguna vez algo así otra vez o ya ya quedó ahí en paz pues se cambiaron rivalidades ahorita ya ahorita por ejemplo bagners sigue todavía con la rivalidad con garza silver también ahorita tiene otras rivalidades entre ellos es con dave clown del mismo triple a no ya se fue lo pesado si se va moviendo la rivalidad se va creciendo van saliendo otras y pues ahorita pues estamos ahí tratando de apoyarlos y de dar un mejor espectáculo también exacto bueno tenemos este pases doble vamos a regalar el primer pase doble para la lucha libre triple a que es este sábado lo único que tienen que hacer bueno es comentar y decirnos a quien le va de todo el cartel de los que están este ahora si al primero que nos diga no sé qué llamamos hacerlo así todo el día estuvimos pasando videos en el facebook de los que han mandado saludos de los saludos que tenemos ahí recopilados entonces díganos dos saludos de los que dimos en el día porque todos de las 8 hasta las 6 estuvieron ahí los videos ajá si no puedes pulverarle para arriba lo que te permite el facebook ya pueden ver y luego díganos la primera persona que nos diga dos nombres de luchadores de los videos que aparecen mandando saludos bueno la invitación es quien se va a llevar ese pase doble el primer pase doble entonces ahí se los dejamos para que participen y vean los videos que tenemos ahí antes de este en vivo y bueno continuamos con los invitados yo quiero preguntarte tú ya sabías luchar desde que estabas en la gasolinera o aprendiste de donde aprendiste más bien pues de hecho a lo mejor yo creo que sabía de lucha lo mismo que ustedes de física termonuclear en realidad mira el famoso video que estalló en agosto del año pasado ese video lo hicimos en abril en abril entonces oye y luego que no tenían gente o que porque porque estábamos en un cambio de turno estábamos reunidos estábamos cotorreando y y un compañero de repente se le ocurrió grabarnos en lo que estábamos ahí jugando nosotros cotorreándola y pues no no se nos ocurrió que que fuera a grabar no no te creas no no y pensamos que no estaba grabando ándale que nos da la sorpresa no pues se ve chido se ve cotorreo y se lo pasó a mi camarada lo subió ahí dio vueltas en un grupo y fue todo sino que de repente sale del grupo empieza el revuelo de la gente no miren este video mirenle y hacerse viral ave maría purísima el no lo regañó su jefe que vio el video oye yo pensé a ver si no nos corren del tele yo llegué a pensar no pues si me corren de aquí a la gasolina y me voy a limpiar vidrios un rato o hay más gasolineros o hay más gasolineros pero no no nuestro este jefe de la gasolinera pues al parecer lo tomó bien lo tomó bien y pues lo tomamos por sorpresa porque al parecer no lo había visto bueno ya tenemos un ganador pagano y Psycho Clown Javier García entonces manda inbox y ya tienes tu pase doble para decirte donde lo puedes recoger normalmente bueno manda inbox aquí en alterno y ya nosotros te decimos la dirección para que pases a recogerlo y también dale like a la página de Activo Radio porque ya luego ahí te pueden asesorar para llegar al lugar porque si algunos no han venido aquí entonces si sería más fácil Javier García felicidades y ya pues tienes tu pase doble y pendiente de obtener más dinámicas este hay otro que Silver y La Parca Diana Trujillo ah Diana Trujillo es fan destacada bueno ella por ser fan destacada le damos el otro pase doble también Diana Trujillo Pérez que es nuestra primera fan destacada así es que se reporta que se reporta hasta el día de hoy en un envío pues entonces Diana Trujillo Pérez y Javier García este tienen su pase doble y pendientes de los demás porque vas a tener más ahorita adelante así es Iván y vamos a ir a música vamos a escuchar ahora me he hecho una pedida aquí ay no me da miedo acá ahora vamos a escuchar a los Jonas Brothers después de haber estado un tiempo separados esta vez vuelven y vuelven con esta canción de Zucker para que la escuchen así es y nos quedamos en Facebook antes que nada bueno vamos a a darles ahí un una invitación a un evento que va a haber en el Hípico Laguna este ahí va a ser el domingo 31 de marzo no sé si si de hecho es laberinto este grupo que que viene constantemente al Hípico y aún así bueno es muy querido por los laguneros es el domingo 31 de marzo en el carril Hípico de la Laguna tocarán ahí en ese en ese recinto con otras agrupaciones más y la preventa está en 2.50 y el día de los puntos de ventas es Gómez Palacio los dos potrillos Paco Peña y en Torreón el Vaquero los tres García la Veterinar Alianza y en San Pedro Discoteca René y en La Goma los venden en el restaurante El Mariachi entonces para que acudas es este domingo 31 de marzo Carril Hípico de la Laguna para que veas al laberinto ahí totalmente en vivo y aparte de eso bueno son son carreras son previas unas carreras que duran muchas horas o sea puedes pasar un buen domingo un buen cierre de mes ahí y junto al laberinto son las sensacionales carreras y baile así es Iván entonces recuerden que la preventa es de 2.50 ya que el día del evento va a ser un poco más caro ¿verdad Iván? para que vayan entonces si no estamos en la página vamos a dejar los puntos de venta para que para que puedan conseguir estos boletos y para ser un feliz domingo bueno lo padre es hacer salir así en lugares así ese tipo de eventos con la familia así es y bueno pues eso veremos y la próxima semana tendremos ahí algunas promociones para ustedes son los sembradores los que van a estar junto a al laberinto que estos son grupos que les están dando el apoyo ¿verdad? les dan el apoyo para que participen y bueno pues eso es el 31 de marzo entonces regresamos y bueno Javier García ¿cómo recoge los boletos? pues mandanos un inbox primero para con tu nombre completo y teléfono y ahí te decimos el procedimiento para recoger tus boletos igual a Diana Trujillo bueno Diana Trujillo dice que siempre nos ve pues si por algo tiene el fan destacado así es Iván la que siempre comenta siempre está ahí al pendiente y bueno también indicarles la lucha libre ya es este sábado sábado 23 ¿en dónde vas? ¿en el palenque? si directamente en el palenque de hecho la venta de boletos ya está a partir de hoy fue desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde horario corrido entonces no hay pretexto de que no encuentras tu boleto ahí pueden llegar directo al palenque también por medio de su página de boletea.com en los 3 de García por línea también se puede ver así que no tienen excusa para faltar si no hay excusa aquí también en el centro comercial este que es aquí en GOC GOC Makeup ahí también hay un punto de venta entonces ahí con un horario de 10 de la mañana 9 de la noche que es el que hay un poco más largo así es y de localidades quedan todas todavía si todavía tenemos de todas las localidades de todo todavía tenemos un poquito pero ya regresamos estamos en activo radio tenemos invitados luchadores de bueno que vienen representación ahora si que de Silver King quien va a pelear con lucha libre en la triple A este sábado 23 que va con todo ahora si pues tenemos aquí a verde de invitado luchador verde que pues estás nervioso ya te acostumbraste a no todavía soy un enojo de nervios todavía si todavía porque oye estar junto a estas grandes estrellas porque no estamos hablando de papitas no pues no estamos hablando de luchadores luchadores en forma este créeme o sea el vernos a mi me dio un gusto a mi compañero también nos volvimos locos sobre todo porque vamos a ver luchadores del estelar como son la parca que es uno de los favoritos de la afición de Psycho Clown que es un icono un gran ídolo actualmente en triple A y Mr. C Junior que viene oye un agasajo para las damas que vayan a ver el abdomen de lavadero no el mío que es de lavadora pues si también está de gustos se rompen géneros y bueno también indicarles que la lucha libre pues si es de verdad para los que dicen que no se pegan tú que piensas subanse no mira vayan a entrenar con uno o dos días de entrenamiento tiene las piernas se te doblan pareces becerro sin resino como va a mí así que se te doblan todas las piernas y me hagan no me hagan si tiene condiciones de hecho él tiene mucho más experiencia que nosotros él nos ha aconsejado lo que es con entrenamiento y fortalecimiento de piernas sobre todo porque la pierna es mucho muy importante ahora sí es como esencial dentro de la lucha es la pierna es ahora sí básico tenemos en línea a su padrino a Silver King compadrino santo que tal Silver como estás que tal Silver como estás bienvenido buenas tardes muchas gracias muy bien gracias a Dios estoy descansando disculpe la la sabía de poder faltar pero es que la verdad que ven en caudar un largo viaje en el lejano oriente pero aquí estamos listos para el día ya estás en concentración ya para este sábado ya ya estoy desde hace un mes igual listos para poder tener la acción en el gran cosa que me gusta a mí mucho de donde tú te sientes se ve magnífico se ve muy bien hay un interés en el palacio grande y sobre todo que viene el otro que la verdad es un cartel como lo ves en televisión exactamente igual por mejor así es y no más que nada con los rivales con los que te vas a enfrentar eso sí son yo creo que son unos rivales muy difíciles con yo el líder he tenido grandes encuentros aquí en aquí en Perón de hecho es un viejo conocido en el aspecto de que él sabe sabe cómo tratarme sé cómo tratarlo y la verdad yo creo vamos a vamos a tener grandes contiendas y sobre todo que ahora con Pedro Pagano es un gran duelo y Pagano es un gran gran luchador que ahorita es una de las superhéroes de la AAA y como lo siempre he dicho la gente al final del día va a estar levantando la gente es la que disfruta la gente es la que se deleita con esos grandes encuentros así es fuerte pues a darle y a seguir sobre la 3 veces solar y la 3 ya de hecho aquí están tus ahijados aquí está mi ya están mis ahijados los dos primeros ya están preparados se había dicho mucho de que en su debut ellos estuvieron a hacer muy mal y la verdad fue una gran sorpresa de que ellos se lucharon estuvieron en la restata en el Palenco con un gran éxito y sobre todo fueron maltratados pero bueno eso es el riesgo de todos yo creo que les dieron su bienvenida el hecho de subir sonrín no es nada más subirse a pintar las uñas pero la verdad es que ahorita están mejor preparados están en mejor acción y ellos van a dar mucho de que hablar así es que se lo echaron de ganas no te la doy así es no pues ya estamos todos listos y ahí te vamos a ver el sábado sí gracias yo creo que los esperamos con muchos ánimos con muchas ansias y casi para toda la gente sobre todo que digan los precios los niños 40 y adultos 80 yo creo que es un precio totalmente accesible popular y para que la gente se viva así es de hecho vamos a regalar un pase doble bueno podrías poner tú la dinámica por favor para la gente que está ahí viéndonos excelente entonces vamos con lo dicho y suerte para todos bueno ¿podrías hacer el favor de lanzar una dinámica para la gente que nos está ahí sintonizando? la dinámica pues no sé qué es lo que pueden elegir qué es lo que puede hacer y ustedes conocen más para su público bueno yo puedo decirlo no más que pues así para la lucha y la dinámica que ustedes lo fijan pues es la que se va a hacer perfecto no pues muchas gracias Silver y aquí estamos esperándolo luego nos vemos y ahí nos veremos el sábado gracias gracias y bueno pues ya la dinámica vamos a lanzarla porque ya se está acercando el final que escriban que pues yo diría que pongan quienes van a ser los rivales de Silver King en esa lucha mejor así es bueno la primera persona que nos pongan ya saben que era promociones alterno hashtag promociones alterno con doble L y los nombres de los dos rivales dos rivales tres son son tres rivales bueno los tres rivales que van a estar contra Silver King pónganos el primero que ponga eso pues ya se va su pase doble está bien sencillo ya saben los tres rivales de Silver King usando el hashtag promociones alterno con doble L así es y al primero que lo escriba bien y lo note todo como es ya se lleva ahí su pase doble este Adán Charara Junior le manda saludos a Verde que ahí lo va a ver que bien que bien que ahí te ve ya son clientes ya son clientes no pues está bien la lucha libre te da muchas cosas dice Adel Adel Charara Junior comentó pagano hijo del líder pero falta uno pero falta uno son tres falta uno el más pesado de todos más pesado pero más ligerito a la vez si no ese es el no no hay que decir ya les quiero dar la respuesta pagano no es el mismo bueno este también indicarles que ya este sábado va a haber una firma autógrafos antes a las siete y media puedes llegar con tu boleto las cortesías son válidas por ejemplo ellos que ganen si ah pues pueden llegar si no hay restricción no hay de que no solo VIP no cualquier boleto que traigas tu hermano llegas te presentas y tienes acceso a la firma autógrafos foto y pues depende de la gente mucha gente no desde creo que si es autógrafo foto beso y abrazo y de todo no se crean porque ahí va iba a dar besos así que vamos a tener a las bellezas de la lucha como son Vanila La Hiedra Goyacón y ya confirmado nos acompañará Fabiapache también va a estar La Hiedra verdad que es la que también se espera así es ya contestaron ya contestó Cintia Treviño dice promociones alterno pagano Joy Leader y Clown si Disculpe Morderclown no cerca no una palabra y dice su compañero es Morderclown y sus rivales pagano y joder líder que son solamente dos dice su compañero es Morderclown y su rival es pagano y yo líder no van en compañeros van todos contra todos pero ya los menciono a los tres así es ya los menciono a los tres pero pues lo bajó del rey al otro no pues ya dijo los tres entonces Adel Charara felicidades este mándenos también un inbox con tu nombre completo y teléfono y al final del programa nos ponemos de contacto contigo para decirte la dinámica de cómo recoger tu pase doble felicidades y Cintia no desanimes tenemos más promociones tranquila ya está es que ya dice que algo había dicho que su hijo quería que su niña no quería conocer a la parca a la parca pues ya la parca es muy famosa de hecho está padre que venga en este cartel porque si son de los iconos que quieres ver en la lucha otra cosa este ya ven que Tinieblas Junior lo van a postular en Marvel no pues enhorabuena muchas felicidades ya va a estar el primer luchador no cualquiera ojalá le pongan su cameo con Stan Lee también no ya se nos adelantó Stan Lee pero esperemos ahí y que bien que también por ejemplo siempre tomen otro icono en lugar del santo de que siempre se agarran al santo al santo entonces ya le están cambiando y no tengo nada contra el santo pero si hay que bajarle para que vean que en México hay más luchadores no nada más ayuno y entonces ustedes cuáles son los que admiro que digan es el que yo admiro más o es el que desde niño yo veía pues es su padrino es un padrino santo no mira ahí aparte de mi padrinito Silver King este lo que eran las luchas de su padre el Wagner Grande Wagner Grande el 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 gran Marcus o sea por decir tu servidor creció aquí en la laguna viendo viendo unos luchonones de los locales como fueron los diabólicos los ministros este el señor acuario que ya es pero grandísimo todavía está luchando el idio de Chiricagua y obviamente los de regla como por ejemplo a mí me gustaban los diseños y cómo luchaban lo que era Pierrot jaque mate y el cobarde eso sí a mí me tocó lo del Pierrot famoso Pierrotazo ya saboreé la lucha rey con el perro guayo así el señor como dicen ahora también las botas del perro guayo ahora las que salen en tiempo de frío todas las damas y los chalecos me ganan el perro guayo que salen en tiempo de frío ahí van ya están contestando dijo dice Mike bye bye y Karen contra silver no radio pasa pone Adel charla a la junior denle el boleto a Cintia ya están haciendo la bendime no todos están muy solidaridad con Cintia para que su hija para que su hijo conozca la parca todos están muy solidar con Cintia no dice para que su hijo para que conozca la parca a su hijo ajá así es están todos muy solidarios con Cintia pues no eso ya ya los perdió pero se los ganó hagamos otra dinámica a lo mejor gana y se lleva a otro como ven cuál es la otra suelta ya una facilita no ustedes una facilita para Cintia una facilita el nombre de las mujeres que van a luchar con uno o dos con dos dos nombres de las señoritas que van a luchar de las cuatro que ya se mencionó dale Cintia esa es tu oportunidad para ganar son dos de cuatro incluye pimpinela no es señorita si es señorita creo si no el sábado te va a ver ahí se va a desquitar mejor di que sí porque va a agarrar besos entonces ya está la promoción Cintia dinos dos nombres de dos señoritas luchadoras que van a estar ahí y ya tienes esa es tu oportunidad para ganar Cintia exacto entonces ya promociones alternas los dos nombres de las dos luchadoras oye verde y estás entrenando ahorita todos los días de harina y maíz en serio si para ganar condición no pues de hecho lo que es mucha resistencia pero pero aparte pues con mi otro trabajo pues tengo que darme el tiempo para oye y no te toca doblar turno en tu trabajo y lo va a tener que ir a entrenar en todos modos de hecho mira trabajé lo que fue toda la noche entre las 11 salí a las 7 de ahí tuvimos un compromiso en la mañana y luego tuve que ir a entrenar a la campeones este ahorita me dormí una hora y vine aquí a acompañarlos de ustedes dormir otro ratito y me voy a jalar en la noche otra vez pero imagínate que tu jefe no te deje a José Broncón que se le viene con Silver que está como la de las películas que hoy lo visitas va a ir visitas de Silver King a tu patrón no se que no no yo no le dije a él no no que peligro de hecho está pesado porque no pero nuestro patrón es muy accesible muy accesible muy bien un saludo a él un saludo para él que apoya que apoya nuestro patróncito santo Mauricio Treviño de las gasolineras ¿puedo decir el nombre? si de la gasolinera Rino si ahí está la Rino para ahí que los apoyan ¿en cuál está su ubicado? Independencia Independencia y Guerrero pasando la Colón o sea brincas el charco y ya llegas al oriente si te das cuenta entrando al oriente luego luego además brincas el charco y ya llegaste ahí no hay muros no hay muros como allá si tú llegas a cargar ahí según la propina es la foto el autógrafo el video ya sabe y si no deja derrotazo derrotazo y derrotazo exactamente oye Iván y nosotros estuvimos aquí a Silver ¿verdad? también si en llamada con nombre no pero hace algunos si pues vino hace algunos hace tiempo ahora también estuvo aquí Silver que ahorita dijo que está concentrado por eso no nos pudo acompañar y bueno ya están contestando preguntas alternos Vanilla La Hiedra Goya Kong Alejandro Sánchez vamos a música escucharemos el siguiente Karen escucharemos la siguiente canción de Lady Gaga con Brad Cooper de Shallow que esta fue canción de los Oscar 2019 y regresamos y seguimos en Facebook en el chat bueno estamos ya viendo el otro ganador es Alejandro si están en ellas Vanilla el dijo Goya Kong si es verdad Vanilla La Hiedra si no ya ahí están dos y Goya Kong oye pero entonces Alejandro felicidades tres de cuatro se quiere ganar otros dos si Estrella dijo Estrella Divina y La Pimpinela pues son señoritas son señoritas el que diga lo contrario pues ahí los ve el sábado si pero le falta promoción es alterno no ah si traen ahí ya los mensajes se pasan ya no los veo bueno entonces quienes son los ganadores Alejandro Sánchez y Cintia se los damos por bueno si pues si ya pobrecita ya fue mucho pobrecita llega tarde dejen que el niño de Cintia vaya Cintia yo lo apoyo felicidades Cintia mándanos un inbox con tu número de teléfono y nombre completo también Alejandro Sánchez y bueno es Cintia es Alejandro y quienes son los otros dos es Cintia Alejandro es Adel y la primera la fan no había no había otro bueno ahorita los vemos al final mandenos un mensaje con teléfono y nombre completo y nos comunicaremos y le decimos la dinámica para que pasen aquí adictivo a recoger su pase doble y pues ya nada más ya nos queda el último el último pase doble ponemos cinco para este programa con la otra dinámica de aquí al final que nos diga cómo se llama el luchador de la máscara roja ya le dijimos varias veces entonces tienen que verlo y si nos dice de aquí al final el primero que nos diga pues ya se gana su pase doble pero no hay que decirle por su nombre ya para que para que no no digamos la respuesta Iván mejor le podemos decir no pues roja roja controlado no está surpando el otro el luchador de hecho el roja está ahorita está sirviendo litros ah si está ya bueno no se da cuenta vamos a decirle pues roja dice si mi hijo conocerá la parca no pues gracias Cintia nada más llega temprano no la parca va a estar ahí en la firma si va a estar ahí entonces que llegue temprano a las 7.30 empezamos a hacer la dinámica sale casi todo el elengo de triple entre ellos acompaña la parca voy a para que se tomen fotos con él y todo eso y también volverlos a invitar las taquillas siguen abiertas ya toda esta semana desde las 10 de la mañana hasta 6 de la tarde eso es taquilla física si no puedes no puedes o no tienes tiempo de llegar pues por un bolete a punto com entras a la página de San Pedro también vamos a agarrar el ranchero y nos venimos a Torreón se lanza hasta Gómez y ya vean ahí la lucha pues si hay mucha gente fanática de la lucha libre en la laguna que es más o sea pueden lanzarse que si no tienen su boleto yo creo el mero día van a llegar adquirirlos pero pues no hagan confianza mejor para que no le gane el lugar porque la lucha libre se vive yo digo que se vive bien bien estando enfrente dice mi padrinito santo la lucha libre se vive en vivo en vivo también y en primera fila exactamente es que te caen los luchadores encima así el tumba de la cheve la cheve y las sillas cuando empiezan a correr entre la gente yo me acuerdo que yo me asusté que no que está pasando porque se va yo fui y dije no porque se va con el ring y yo fue a cobrir la lucha libre y la mandamos porque era pura música y fue la lucha no no yo todas asusté y luego corriendo con las sillas yo que onda con esto se salió el control y toda la gente súper emocionada corría a todos ellos y yo ah así es esto es el show es el show ya me están hablando y vas ya me voy ya me voy si ya sos a los aficionados vámonos si ya estaba asustada no si pero está bien padre la verdad preguntan si estará la yedra en los autógrafos también acompaña a la yedra si también va a estar yedra para que lleguen temprano pero dicen que va a estar con su novio entonces ya no le piden la foto de llegar el novio si va a estar un traje candado imagínate no pues con ella luchadora contra que va a pelear ella son yedra son fabia pache goya y quien me falta pero es pura pelea de mujeres no no pueden meterle ahí hay vanila vanila si o sea quiere decir que vanila y fabia van a ser mancuerna contra goya y yedra ahora está puta padre eso no ya esa es para caballeros oye está bien amplia la cartelera verdad me he dado cuenta muchísimo si es una cartela muy completa entonces es como prácticamente lo vas en televisión nada más que ahora lo vas a estar viviendo por eso no tienes por qué perderte ese espectáculo y bueno regresamos ya en adictivo radio gracias a todos que nos están escuchando en vivo también en facebook ahí este síganos en facebook para que vean lo que sucede detrás de la música que nos van a ver en vivo y bueno obtenemos los ganadores ya los tenemos falta uno el primero el primero creo que mandó mensaje a la página ok este ya habíamos dicho el otro no el de las mujeres dijimos no ese ya está falta el último que nos llegara cómo se llama el luchador que tenemos de invitado de aquí de máscara color rojo con dorado dice que si Fabi es la luchadora sorpresa ah pues sí ya lo dijiste no ah no 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 va a ser no va a ser hijo de no va a ser es sorpresa de hecho no saben por qué no saben por qué es sorpresa porque eso tiene que ser es la sorpresa pero si es alguien fuerte pues así es no dale no pues está padre que vayan y se den cuenta ahí entonces ¿me darán mi boleto? sí Adel sí tienes tus boletos y bueno pues ya nada más por último el último pase doble se va si nos dicen el nombre del luchador de color rojo que se lo van a aprender ya después están buscando dónde te pueden encontrar para poder ubicar tu nombre pues bueno todas las redes sociales siempre han sido Megasilver en cualquiera de las plataformas que encuentres eh no porque van a decir el nombre es que ya ahí tú dijiste ahí estaba para que ganaran dice Joel Pérez regálame el último pase pues ya dijimos la dinámica Joel ya se dio la pista ya ya está la pista más que clara no pues sí vas a ver porque si estuvo atento a lo que dijo de Fabi pero ella no es la sorpresa hay otra luchadora sorpresa de hecho ella sí me ha anunciado no Fabi en el cartel creo que es chico jajaja ah no bueno faltaba pero ella no es la sorpresa y qué más qué tenemos ya por último chicos se llama Megasilver pero tú Adel ya ganaste ya quiere llevarse a otro no no vale se quiere llevar a toda la familia a toda la familia no nada más es uno por persona pase doble y las taquillas bueno pueden comprar los boletos quienes ya ganaron y quien llevará más gente pues pueden ir a la taquilla no sí ya toda esta semana está abierta a partir de las 6 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un horario corrido de 6 a 6 de 10 a 6 también puedes por medio 6 de la mañana tú vas a la feria y lo vas a encontrar por medio de boletea.com en los 3 García también encuentras ahí tus tickets incluso en la taquilla el coliseo también esta aquí ya boletea así es también puedes llegar y imprimirlo y ya tienes tu acceso de ir sí pues sí también todos los tickets de cualquier localidad tienen acceso a la firma de autógrafos nada más que hay que llegar temprano bueno los que regalamos el programa son de general entonces este para que si quieren comprar los que les falten porque quien llevará más gente porque la lucha libre se vive en familia y más cuando son más gente van a cotorrar muchos pues está más padre porque haces ahí el ahora sí que la apuesta con quien va a ganar y vivir la lucha libre entonces los que regalamos aquí son general para que si quieres comprar algún otro pues puedes comprar cualquier general no están numerados y para que puedan lanzarse con más gente entonces dice Joel Pérez a Megasilver pues sí ya le tengo muy bien Joel felicidades mandamos un inbox con tu nombre y número de teléfono para ahora sí coordinar la entrega de tu pase doble entonces son cinco ganadores este día para que pasen por ellos cinco de pase doble y pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros no sé algo que falte por agregar no pues yo diría que nos acompañen este se van a se la van a pasar de pelos o sea va a ser un cotorreo estas luchas porque obviamente no no son solo cuatro son cinco obviamente con luchadores locales que son conocidos aquí en la laguna este todo va a estar muy bonito va a estar muy padre va a haber firma de autógrafos precios accesibles todas las estrellas de la caravana la conquista total de la triple A este la señora mentando madres ahí en una esquina la cheve los churritos lo que tú quieras va a haber oye que padre que te haya tocado ya con un cartel pelear con un cartel grande porque ya ves que los locales empiezan contra los locales y así se van y tú te fuiste directo a grandes ligas pues mira de hecho nosotros nos ponen lo que es en la en las de abajo en la segunda lucha porque es Silver King él pretende que empecemos desde el sótano desde abajo o sea no que por el hecho de la famosa ley en México el palancazo cuando él quiere que empecemos como Dios manda para darle respeto a los luchadores de trayectoria o sea dar el respeto y honor a quien honor merece como son aquellos que ya han sudado se han golpeado se han lastimado en un cuadrilátero y próximamente a Megas lo vamos a tener en el ring y aproximadamente también ahí van a tener noticias mías y pues acompañan también a ellos igual ya va a ser verde roja y diésel o no sé luego tenemos que sacar también ahí exacto no pues muchas gracias a todos que nos asistieron ahí por el Facebook por el radio ahí espérenos el próximo miércoles vamos a tener más promociones más eventos y pues en este recuerden sábado 23 de marzo en la ahora sí en el palenque en la feria Gómez Palacio acude lucha libre triple A que vienen ahora sí los buenos que si luchas ahí pues ya últimamente ha habido muchas aquí en Torreón pero no ninguna como una triple A que llegue a Gómez Palacio y ahora sí con todo el cartel y aparte una firma de autógrafo pues que más quieren todo listo todo servido así es para pasar un sábado ¿verdad? es un sábado increíble en compañía de la familia ya saben llegar temprano para la firma de autógrafo foto, beso ya dijeron lo que quieran con los luchadores ya que estará la mayoría de ellos así que si quieren una foto lleguen temprano acudan con su boleto y recuerden cualquier localidad está incluida dentro de esto perfecto muchas gracias a todos ustedes gracias a mí Mijares ahora sí que jefe de información también a José Luis productor de de radio a Carlos de televisión y a nuestro director general Jorge Torres yo soy Iván el Pío Martínez y yo ficare Montelago nos vemos el próximo miércoles hasta luego el 50 aniversario de queso chilchota el queso de México con lucha libre triple A Worldwide en el palenque expo feria Gómez Palacio Durango este sábado 23 de marzo 8 30 de la noche esta es la gira de conquista total tal como lo has visto en la televisión en lucha estelar de puro sídolo el totalmente psicópatas Psycho Clown el icono la parca y Mr. C. Jr. enfrentando al mercenario la máscara de a los totalmente traidores Monster Clown y D.C. en lucha de cuatro esquinas de poder a poder todos contra todos el no a no está el pagano contra el luchador extremo Joe Leader contra el mal 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 Silver King contra el gigante que vuela Morder Clown y para los exigentes tenemos lucha de damas la presencia de la sensual Chedra acompañada de Goya Kong enfrentando a la puertorriqueña Vanela Vargas y luchadora sorpresa en lucha especial de alarido la belleza sin igual de estrella divina de momi y araña del futuro contra la dama de la lucha libre Pimpinela acompañando a los gasolineros roja y verde como referir para esta batalla el copete Salazar presentamos una lucha más boletos ya a la venta en boletea.com y sus puntos de venta síguenos en facebook triple A Laguna un evento patrocinado por Chevrolet Gómez Palacio conquista total lucha libre triple A Worldwide evento 100% confirmado